Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Mira, vamos a recibir a un amigo del programa, un amigo de la casa, el Dr. Ortega, que está con nosotros. Muy buenos días, doctor. Hola, doctor. Bienvenido. Psiquiatra infantil. Tú sabes que yo no sé si me iban a volver a invitar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque después de mi intervención magistral que yo hice la pasada vez, aquí hubo un terremoto de personas. Yo duré una semana sin dormir porque creía que me hizo por mi culpa. Es verdad. Que él nos analizó. Después yo me di cuenta que no era tan importante, pero yo juraba que me hizo por mi culpa. Después de usted. ¿Puede usted que trajo eso? Mire, doctor. También tengo que agradecerle en nombre de algunas madres que después de su intervención usted ha atendido a sus hijos en casos de extrema urgencia. a algunas madres del programa. Entonces, en nombre de ellas y sus familias, quiero darles las gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Pero tú sabes que siempre hay que tener una parte social. Por lo tanto, en el centro mío que se llama C-Kids, que trabajamos y cobramos mucho por nuestro servicio, siempre tenemos una cuota social de alrededor de tres o cuatro pacientes que atendemos todos los meses gratis totalmente. Y ha sido oyente del programa. Sí, sí, sí. Y especialmente los casos de suicidio y los casos de espectro autista, que es lo que venimos a hablar. Sí. En el caso de suicidio, ¿cuáles serían las alarmas que los padres pueden detectar? Bueno, es que depende del diagnóstico. Porque el suicidio es una, bueno, el intento de suicidio, el pensamiento de suicidio es como un síntoma de un conglomerado de lo que está pasando. Puede ser que tenga un trastorno de personalidad, puede ser que tenga una depresión, pues hay una gama muy amplia, incluso un trastorno bipolar. Los niños con autismo y tienen alteración emocional también intentan más frecuentemente el suicidio. Entonces, el suicidio es como algo que te está llamando la atención de algún problema que hay. Entonces, hay que buscar el problema de la causa para poder evitar esa conclusión. ¿Qué sucede en el caso de los jovencitos que ya están accediendo a redes sociales y a veces se dan unos challenge, unos retos, que ellos no ven desde su inocencia, no ven lo riesgoso que puede ser y luego es que se dan cuenta, lamentablemente por algo que sucede, que pudo haberse dado un intento de suicidio y eso muchas veces lo choca. Sí, no. Las redes sociales han hecho que se distorsione un poco la realidad y los potenciales peligros que hay en cuanto a los challenge, en cuanto a la forma en como se están exponiendo, porque muchas veces hacen cosas muy peligrosas buscando viralización o buscando aprobación. Y acuérdense, cuando nosotros estábamos, que no había redes sociales, nosotros buscábamos aprobación también por un grupito de 10 niños. Aquí tenemos millones de personas que den esa aprobación. Entonces buscamos cosas más que llamen la atención, cosas tal vez más peligrosas muchas veces para poder conseguir ese mismo efecto. Y nosotros tenemos una sustancia que se llama dopamina, que se nos prende cada vez que nos dan un like. Y nosotros vemos que hay un millón de likes. Eso es, esa dopamina se enciende. Y como la dopamina tiene que ver mucho con la adicción, siempre estamos buscando esas recompensas. Siempre queremos más recompensas. Y las redes sociales es lo mismo que usar el tipo de cocaína o de heroína. Buscamos ese mismo placer que lo hacemos con... ¿La inocencia ha cambiado? Yo creo que la inocencia no ha cambiado. La información es mucho más accesible. Por lo tanto, la información llega más temprano a nuestros niños. Un niño de 8 años tiene la información que tenía de 12 o 13. ¿Ha cambiado la inocencia? Sí, ha cambiado, ha bajado de edad, vamos a decir. Y por lo tanto, tenemos que regularizarlo. Y nosotros tenemos que proteger a ese niño para que sus etapas sean lo más normal posible. ¿A qué edad usted recomienda que un niño pueda tener algún tipo de dispositivo móvil? Bueno, los primeros 3 años no se recomienda cero dispositivos móviles. Eso es lo que no se recomienda. No quiere decir que se haga. Es que es imposible. Los papás han encontrado una nana en el electrónico más o menos. No, e incluso nosotros de salud mental, de vez en cuando también se lo ponemos a nuestros niños, qué sé yo, 15 minutos. Y no es que no se... Se recomienda cero. Es lo ideal, pero no es lo que se hace. Y luego ya, después de los 14 años, que se puede regularizar, que un niño pueda tener una red social, que pueda interactuar. Yo le estoy metiendo mano a los juegos de mesa ahora. Y no solamente... Sí, eso es súper bueno. ¿Juego de mesa? Juego de mesa, ¿verdad? Le quito las tablets y vamos a jugar todos ahora. Y los niños pequeños. Hay una serie de páginas de YouTube y de páginas de Instagram donde te enseñan a hacer terapia ocupacional en juegos. Y eso es como echar la bolita, moverse arriba de una pelota. Y eso ayuda mucho tanto a la motricidad y lo aleja de las redes sociales a esos niños pequeños. Doctor, ¿y cuáles son esas actividades que pueden también motivar o desarrollar ese sentimiento de alegría y esa dopamina que sean sanas, actividades sanas? El deporte es una actividad. Las artes. Aquí los niños, cuando comenzaban a los 6, 7, 8, 9 años, en los colegios salicianos, que fue donde yo estudié, comenzaban a hacer cosas de arte, pintaban, tocaban. Y ahora mismo vemos que tú poner a un niño en piano, en guitarra, que dejarlo en la tarde y pagarle extra al colegio. Sí, ese es el día. Entonces, esas cosas que nos generaban ese placer y que nos generaban esa intención, cuando estábamos en los 90 y en los 80, tenemos que retomarlas porque son muy buenas y vemos que desarrollan mejor cerebralmente que estar totalmente en la pantalla porque es una actividad muy estática. Por lo tanto, lo único que estamos usando es la visión y la atención. Entonces, no desarrollamos bien el otro tipo de cerebro. Doctor, ¿cómo se...? Yo hablando un momentico en comerciales con Sandra. De verdad, no sé de la psiquiatría, pero de la psiquiatría infantil no estoy muy empapado. ¿Cómo se medica a un niño? ¿Cómo se trabaja esa parte? Lo primero es tratar de evitar medicarlo. Esa es la primera idea de un psiquiatría infantil. Hay que tratar de evitar todo lo posible la medicación en casi todas las patologías. Hay algunas patologías que sí, condiciones más que patologías, que sí mejoran con alguna medicación, por decirte una, o la que más me llega a la cabeza, el déficit de atención. Si necesita medicación, ayuda mucho. Pero después de las otras patologías, por ejemplo, el autismo, prácticamente nada más lo medicamos cuando es absolutamente necesario mejorar algún síntoma, porque no hay ningún tratamiento específico para el autismo, sino que si tiene problemas de sueño, está muy agresivo. Entonces, en el caso de que no podamos trabajarlo con terapias, entonces recurrimos a la farmacopédia para poder... Boli hablaba del hecho de que estaba optando por los juegos de mesa con los hijos para cambiar los electrónicos, lo básico. Eso funciona mucho porque los hijos de Boli están pequeños. A los padres que tienen hijos como los míos, tengan cuidado de cambiar esos juegos. Yo le cambié la lacto a mi hija por jugar dominó, y jugando dominó me ganó una lavada y una echada de gasolina. Yo le dije, mi amor, vuelve con tu lacto, vuelve con tu celular, pues no puedo perder 3 mil pesos. Lo dan como un atracador. Exacto. Háblemos, doctor, de la semana del autismo. Mira, es importante porque vemos cómo está aumentando la incidencia. Si vemos las estadísticas de 1990, por ejemplo, habían 40 en cada 10 mil pacientes. Las estadísticas del pasado año fueron 1 en cada 34 niños aparece con autismo. Entonces, el problema que tenemos es que hay más incidencia, lo estamos diagnosticando más, y los padres también, gracias a Dios, están llevándolo más a tiempo, pero también la política social que tenemos para poder intervenir a tiempo hace que aumente la incidencia. Porque sabemos que el autismo, hay una parte ambiental que es la que activa. Los primeros dos años son vitales para un niño. Si nosotros estimulamos, y eso está comprobado por estudios, si estimulamos a nivel neurosensorial a esos niños, la probabilidad de que se produzca ese autismo va a disminuir muchísimo. Se puede disminuir. Si se puede disminuir muchísimo, y los síntomas se disminuyen también cuando aparece. ¿Un grado 3, por ejemplo? Claro que sí, claro que sí. Sí, esa es la idea de las terapias. Con la complementación de las terapias y los nuevos tratamientos que están saliendo, que es lo que me interesa mucho que hablemos, es sobre la estimulación, sobre la oxitocina. Hay unos nuevos tratamientos que están ayudando a los terapeutas, porque hay que tener algo muy claro. Las terapias son las que ayudan al niño con autismo. Los tratamientos complementarios ayudan a que el terapeuta pueda hacer ese cambio neuronal y mejore el pronóstico y baje de un grado 3 a un grado 2 o un grado 1. La educación sobre el tema autismo y cómo diagnosticar a un niño. Sabemos que las terapias en algunos sitios no son económicas o no son asequibles. ¿Cómo una persona de un estrato, una madre, un padre de estrato medio o bajo, puede diagnosticar efectivamente a su hijo? Mira, en este país es muy difícil el diagnóstico cuando no hay recursos económicos para poder diagnosticar a tu hijo. El CAI es uno de los centros que sí te puede diagnosticar, pero el acceso es muy difícil el tener. El acceso es muy limitado con la cantidad de pacientes. Entonces, existen algunas instituciones como nosotros que ayudamos a nivel social, pero la verdad es que yo dirijo también la salud mental del Hospital Santo Socorro. Muy bueno ese hospital. Es muy bueno, sí. ¿Dónde está el Santo Socorro? En Cristo Rey. Ajá, Cristo Rey. Muy bueno. Es muy bueno. Ah, ok, yo sé que está por allá. Pensé que era Perpetuo Socorro que se llamaba. No, Santo Socorro. Santo Socorro. Tenemos, y lo he pedido, un especialista para diagnóstico de A2, por ejemplo, que es el diagnóstico para poder llevar. Entonces, atendemos mucha población que podemos ayudarla, pero no tenemos el especialista y tampoco nos compran la prueba. Entonces, hay que poner más empeño y más estructura y más logística para poder ayudar a esa población que está muy desamparada del estrato social bajo y del estrato social medio porque, como tú dices, el tener un hijo dentro del espectro es prácticamente una enfermedad catastrófica porque son... Una condición catastrófica. Doctor, ¿cómo la gente puede acceder a todo su contenido? Y habla un poquito de Psycho Kids. ¿De qué se encargan? Mira, nosotros somos un centro integral de psiquiatría. Tanto de niños, también trabajamos con adultos, pero mucho más con niños. Tenemos una serie de tratamientos que todavía no han llegado totalmente aquí en el país. Solamente tenemos, hay como tres máquinas, por ejemplo, de estimulación magnética transcranial, que es una estimulación para autismo y para depresión y ansiedad. En el país nosotros tenemos una de las tres máquinas que hay. Tenemos especialización en ideación suicida, por ejemplo, con tratamiento de ketamina. Hay una serie de... Un equipo solamente que se dedica a neurodesarrollo, en terapia ocupacional, terapia conductual, terapia de aprendizaje, terapia física también, psicofísica, que es muy importante también. Y tenemos un... Cada patología nosotros la trabajamos con un equipo completo de psicólogos. ¿Acompañan a los padres con esto? Porque aparte del niño, los padres también tienen que tener... Sí, sí, sí. Definitivamente. Es que hay que tener algo claro. Los terapeutas y los psiquiatras tenemos una hora de intervención con el niño. Exacto. 23 horas son los padres. Por lo tanto, el que hay que enseñar a trabajar es al padre, pero hay que darle las herramientas. Ellos no las van a aprender solos. Entonces, de eso, por ejemplo, mi terapeuta ocupacional, que es excelente, él dura, creo que son 45 minutos con el niño y dura como 30 con el padre, enseñándole lo que va a hacer en la casa y cómo lo va a hacer. Y eso ha traído resultados súper buenos. Doctor, en el caso de esos 30 minutos con el padre, puede ser con la familia, porque hay casos que estará la madre, estará el padre, estará la abuela, estará el abuelo. Estará la nana. Es muy frecuente. O un hermanito mayor que no comprenda la situación. Nosotros siempre, los cuidadores que están alrededor, siempre los... Necesitan. No solamente le ayudamos a nivel de que entiendan la situación y que puedan trabajar con el niño, que eso es vital, sino que muchas veces, y la mayoría de veces, también lo trabajamos a nivel emocional a ellos. Por supuesto. Porque si no le ayudamos a ellos, y eso me pasa mucho cuando me siento... Nosotros tenemos una reunión todos los viernes de cada caso, hablando de cómo ayudar. El 90% de las veces siempre decimos, hay que trabajar a los padres para poder ayudar al hijo. El hijo va muy bien. Hay que trabajar a los padres para poder llevar a los hijos. Después que te diagnostican al niño, la primera terapia es del padre. Y después es que van donde el niño. Doctor, muchas gracias por venir al Mañanero. Siempre, siempre. De su casa. Ustedes de aquí. Si lo hubieramos conocido antes, no duramos este tema que tenemos. Tú vas bien, tú vas bien, tú vas bien. Bueno, bueno, bueno. El doctor El Gato Negro, después que él viene se van tres. Exacto. Un buen Mañanero te dura todo el día.